Durante el mes de mayo, la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo, a través de la empresa contratada para tal finalidad, desarrolla trabajos de desinsectación que se llevan a cabo todos los años por estas fechas, coincidiendo con el aumento del número de cucarachas debido a la subida de las temperaturas. Se trata de un tratamiento preventivo de desinsectación que la citada delegación lleva a cabo de forma periódica. Dicha campaña de desinsectación se desarrolla en todo el núcleo urbano de los Palacios y Villafranca. Suele durar aproximadamente una semana y se ejecuta con varios equipos de trabajo que dividen el municipio por zonas de actuación, con el objetivo de llegar a toda la población. Posteriormente, estas labores se llevan a cabo también en las tres pedanías, en Maribáñez, Chapatales y El Trobal. Una vez concluido este tratamiento preventivo, la Delegación de Sanidad, a través de la empresa que realiza los trabajos, procede a la ejecución de un tratamiento de refuerzo en aquellas zonas tanto de la localidad como de los poblados que presentan mayor incidencia, sobre todo en periodos como el que estamos atravesando ahora, con una ola de calor que provoca temperaturas muy altas. Desde la Delegación de Sanidad, además, se pide que los avisos por parte de la ciudadanía palaciega se realicen a través de la APP Línea Verde para tener la información de forma directa y así poder organizar de manera más rápida y eficaz la actuación en las zonas afectadas.